hola hola bellas bienvenidos a mi canal gracias amigas por estar aquí estoy muy contenta muy feliz porque estén aquí en mi canal amigas el día de hoy lo que traigo va a ser el videito de los de los saluditos y ustedes nueva quiero decirle que yo de vez en cuando subo un vídeo específico donde yo le pido que comente para mandarle un saludito a usted porque me encanta mandarle saludos y también porque me fascina saber de dónde me ven así que hoy vamos a estar respondiendo mandando muchos saludos a cada una de ustedes y recuerde que el vídeo de los comentarios para los saludos ya va a estar cancelado cuando este videito se suba así que la dinámica va a ser siempre lo mismo subo el vídeo de los de los saluditos cuando yo ya lo grabe se va a cancelar ese vídeo va a quedar al público pero los comentarios van a estar desactivados se va a saber que ya el vídeo está grabado así que vamos a comenzar rápidamente y como en un vídeo anterior me mandaron a pedir saluditos y yo ya lo había grabado el vídeo ya lo había subido así que de instagram me mandó a decir una seguidora que se llama betty torres muchas gracias corazón por su apoyo y me dijo que sus hijas leslie y hannah también miran mis vídeos hola leslie hola hannah cómo están muchas muchas gracias muchos muchos besos muchas gracias por ver mis vídeos por estar aquí gracias gracias por su apoyo también quiero mandar un saludo y un beso a yahanis nolasco que me manda a pedir saludos desde república dominicana así que muy contenta y muy feliz porque me ves desde ya corazón gracias por tu apoyo y bueno queridas amigas vamos a comenzar ya con los saludos del youtube y vamos a comenzar con mi amiga besi tres y muchos besos gracias por tu apoyo por estar aquí siempre conmigo paisana bella un saludo y un besito para mi amiga rachel román mi amiga gracias gracias estoy viendo mi teléfono para que ustedes se den cuenta como los estoy mandando un saludo y un besito para mi amiguita carla mejibar muchas gracias corazón por seguirme que dios te bendiga un saludo para cocina tradicional mexicana muchas muchas gracias por su apoyo muah mi bella dama que dios me la bendiga un saludo para magali la chida muchas gracias corazón por tu apoyo dios te bendiga muah otro besote un saludo para seis siete nueve yolanda muchos besos muchas gracias dice que me ve de tamaulipas méxico discúlpeme si no menciono muy bien los nombres pero bueno estamos haciendo los saluditos un saludo para rosmery martínez muah dios te bendiga gracias por tu apoyo para belleza couture couture by patty mi amiga bella amiga dios te bendiga saludos hasta la bella españa un saludo para carla makeup un besos saluditos muchas gracias por su apoyo para Sandra Soto una de mis fieles seguidoras desde que yo comencé amigas haya estado aquí conmigo presente siempre apoyándome gracias Sandra por eso que dios te bendiga muchas gracias muah dios te bendiga muchas gracias muah dios te bendiga y un beso bien tronadote para jasmin ramos muchos besitos hasta puerto rico para lady para lady dams arte para todo y un besote y un saludito nuevamente para mi amiga say you need makeup así se llama su canal de mi amiga say you need makeup ella se llama seiza amiga hasta puerto rico te quiero muchísimo dios te bendiga un saludito para silvia rosal que me ve desde venezuela muchas muchas gracias por su apoyo querida amiga por siempre comentar por estar allí pendiente muchas gracias hasta venezuela un saludo para perla orozco gracias perla por estar aquí siempre conmigo muchas gracias un saludo para el y muchas muchas gracias un saludito dios te bendiga corazón un saludo para merci a ver merci siempre bella así se llama aquí en youtube un saludito y un beso para judith lópez que me ve desde durango méxico gracias gracias por verme desde allá besotes un saludo y un besito para vivis mi preciosa gracias mi preciosa gracias por estar aquí para nina hernández un saludito y un beso claro para ti corazón muchísimas gracias por estar usted aquí un saludito para andrea andrea rojas muchas gracias preciosa un saludo para queisha rodríguez que me ve desde desde los ángeles california tenemos familia por allá un beso muchas gracias por verme desde allá un saludito para princesa muchas muchas gracias por tu apoyo besitos dios te bendiga un saludo para noris garat que me ve desde uruguay ella siempre está comentando y siempre saluditos desde uruguay muchos besos muchas gracias dios te bendiga para mi amiga patricia que me manda saluditos a mi también muchísimas gracias corazón dios te bendiga muchos 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 besos gracias por estar aquí conmigo un saludito para chepa pérez muchas muchas gracias por tu apoyo por estar aquí para mayumi valdez carcía muchas gracias preciosa discúlpame si no pronuncio bien tu nombre para samantha vas vas que es que me ve desde tegusigalpa honduras desde mi tierra querida tegusigalpa es la capital de honduras amigas para las que no saben un saludo para fabiola amarás besitos preciosa gracias un saludo para maguito acuarios así se llama en youtube muchas gracias preciosa gracias gracias por tu apoyo un saludo para fer mendoza muchas gracias por estar aquí muchos besos y bendiciones un saludo para patricia foronda y llanes muchas gracias muchas gracias por su apoyo por estar aquí preciosa un saludo para dolquita días un saludo y un besote dios te bendiga corazón un saludo para celeste oliva que me ve desde orlando florida y que también siempre me comenta y siempre siempre ahí está muchas muchas gracias por su apoyo muchas gracias para mi cuando cada una comenta cuando cada una comenta guau yo me siento demasiado feliz un saludo para carito aguilar muchas gracias preciosa dios te bendiga y besitos a un saludo para oaxi oaxi que me ve desde españa corazón muchos besos discúlpame si no pronuncio bien tu nombre pero hasta la belleza saludito para kelly quiroos dios te bendiga gracias por estar aquí en mi canal un saludo para glam makeup hn anita un saludito muchos besos que dios te bendiga un saludo para ana lucia muchos besos y bendiciones muchas gracias un saludo para corral un saludo para coral que dios te bendiga un saludo para giselle dice que me ve desde mexico así que muchos besos hasta mexico preciosa un saludo para ana para ara juarez besos preciosa un saludo para rosa ruiz muchas gracias por estar aquí mi preciosa rosa un beso dios te bendiga un saludo para mar para rosita maría fernández saucedo muchas muchas gracias y y también dice que le mando un saludito a lucia a su bebé lucianza y muchas 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 bendiciones para ti para tu familia y muchos besos que dios te bendiga un saludito para yomari flores mi preciosa dios te bendiga y muchos besos para ti un saludo para glam beauty 101 dios te bendiga dios te bendiga muchas gracias así se llama en youtube un saludo para constanza ribera un saludo preciosa muchos besos que dios te bendiga un saludo para alejandra suelto dice que me ve de colombia y me manda saluditos y que la inspiro a ella muchas gracias corazón dios te bendiga muchas muchas gracias gracias por estar aquí compartir tu comentario tu comentario con todas un saludo para estefanía guerrero estefanía dios te bendiga muchas gracias preciosa y un saludo para berenice alonso muchos besos gracias preciosa un saludo para mamis chulas esther chulas esther un besote para ti gracias preciosa un saludo para laura granero donaire un besote que dios te bendiga muchas gracias un saludo para guillimar colmenares que me ve desde venezuela de venezuela muchas muchas gracias muchas bendiciones hasta venezuela un saludo para priscila castillo que me ve desde tamaulipas méxico yo me emociono cuando me ven de otro país me encanta me da mucha alegría un saludo para diana casas torres dios te bendiga un saludo para janet jent un besos gracias por estar siempre aquí conmigo comentando un saludo para julie beauty muchas gracias julie beauty un besito para ti que dios te bendiga para chile del mar un saludo y un besote que dios te bendiga gracias por tu apoyo un saludito para monchilu que me ve desde venezuela saludos esta venezuela mi chama querida preciosa un saludo para rosa ruiz muchas gracias rosita un saludo para ana paula fernández que dice que le fascina le encantan mis vídeos a mí me encantas tú muchas muchas gracias por tu apoyo para sa yara sajiara ceballos muchos besos preciosa discúlpame si no pronuncio bien tu nombre para ana rosado muchos besos y bendiciones preciosa un saludo para jasmin 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 bello San Pedro, así que muchos besos y bendiciones hasta mi querido Honduras, un saludo para un saludo para Diana Esmeralda, bella Diana muchas gracias por su apoyo para Zuleika Wilmore, un saludito para ti preciosa, creo que ya fue un poquito tarde pero ella pidió que le mandara saludos a su novio que se llama Bonnie Guillén, así que muchas felicidades, muchas muchas bendiciones para ti, que Dios te derrame más que sobreabunde mucho más que estoy muy contenta porque cumple usted un año más de vida al lado de mi querida seguidora, así que que Dios me lo bendiga de igual forma a usted un saludo para Magali Amarilla, muchas gracias preciosa por su apoyo un saludo para Karen Ramírez besos preciosas gracias por estar aquí, un saludo para Angela Basque, que me ve desde Argentina, Argentina muchos besos desde esta Argentina un saludito para Mariela Trejo, muchas muchas gracias, preciosa por tu apoyo por estar aquí, un saludo para Ivonne Jiménez que me ve desde Las Vegas, Nevada, muchas gracias, muchas veces hasta allá, un saludo para Melanie Arbizu, muchas gracias, muchos saludos y bendiciones, disculpame si no menciono bien tu apellido, para Ana Núñez, saludos para el besos y bendiciones, un saludito para Dulce Carolina González López, bendiciones preciosas y saluditos, un saludo para Fabiana Galeano, muchas, muchas gracias, besitos para ti preciosa, un saludo para Cristelia Sánchez Figueroa que me ve desde Honduras, besotes y bendiciones hasta mi bella Honduras, comase un pollo con tajadas a mi nombre por favor, un saludo hasta Venezuela para mi preciosa Valeria, muchos besitos y bendiciones mi preciosa Valeria, un saludo para Stephanie López que vive en Guatemala, si me ve desde Guatemala, muchas, muchas gracias preciosa por verme desde la preciosa Guatemala, que Dios me las bendiga, que Dios me las llene a cada uno de bendiciones amigas, hasta aquí llegaron los videitos, muchas, muchas gracias por su apoyo, de verdad que sin ustedes mi canal no estaría aquí, sin ustedes yo no estaría aquí, sin ustedes yo no pondría tanto empeño por tratar de hacer lo mejor posible para el canal, yo sé que cada día aprendemos algo nuevo, algo diferente para traerles a ustedes al canal por lo mismo, porque las aprecio demasiado, las valoro demasiado, por eso es que ustedes me ven traen videos de saludos, por eso es que ustedes me ven traen dos sorteitos internacionales, muchas, muchas gracias por ello, por estar aquí, por su apoyo, que Dios me las bendiga día con día, gracias, gracias, se me cuidan, hasta en el próximo videito, besotes a la que no mencioné, no importa, quiero decirle que estoy muy contenta porque usted esté aquí, nos vemos en el próximo videito, chao, bendiciones.